De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia Igual que la calandria que solo le vendaba Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdo de flores que invitan a matear Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdo de tu voz que invitan a matear Y de mi securrario, a orillas del cadiz En donde los gasmines de quien luna de tal Al pie del carical, una noche cuando pasa Ay no miseria, la cresta del saucer Al pie del carical, una noche cuando pasa Ay no miseria, la cresta del saucer Por eso estés como un vuelvas de guitarra Una luz que me alumbra en mi escuridad Acércate a la reta, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me pesa y se va Acércate a la reta, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me pesa y se va Y de mi casas, sos la dueña de mi alma ¡Gracias!